Hawái fue el último estado admitido en la Unión en 1959, hace 64 años. Desde entonces, la población del país casi se ha duplicado, y muchos estadounidenses se han trasladado desde zonas rurales a las grandes ciudades. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles se han convertido en los principales motores económicos del país. A pesar de ello, las ciudades son a menudo rehenes de los estados que las gobiernan, y a menudo criticadas por quienes no viven en ellas. Entonces, ¿qué pasaría si cada gran ciudad del país se convirtiera en su propio estado? Bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy traigo un episodio muy especial para ustedes. En los comentarios recibo muchas opiniones que dicen que una ciudad en concreto debería separarse de su estado actual o convertirse en su propio estado. Así que pensé, ¿por qué detenernos ahí? Hagamos de cada gran ciudad estadounidense su propio estado. Probablemente a nadie de los que están viendo este video, les sorprenda que esto cambie las cosas. Actualmente, Estados Unidos está formado por 50 estados, y algunos territorios que incluyen lugares como Puerto Rico e incluso Washington DC, que técnicamente no es un territorio, pero tampoco un estado. Cabe decir que el país no ha necesitado añadir un nuevo estado desde hace mucho tiempo, y eso tiene que ver en gran medida con la política implicada. Pero antes de averiguar cómo funcionaba en el pasado y cómo podría ser en el futuro, veamos cómo sería nuestra ciudad de ese estado. Dentro de Estados Unidos, la mayoría vive en ciudades que forman parte de grandes regiones metropolitanas. Algunas son enormes, como Nueva York, con más de 19 millones de habitantes, o Los Ángeles, con casi 13 millones. Otras son bastante pequeñas, como Fargo, Dakota del Norte, con 250 mil habitantes, o Redding, California, con 180 mil. No todas las regiones metropolitanas podrían convertirse en su propio estado. Habría que trazar una línea, y para este video, elegí regiones metropolitanas con 2 millones de habitantes o más, cifra a partir de la cual una ciudad es el motor económico dominante de un estado. Y como los condados son típicamente la subdivisión más oficial después de los estados mismos, opté por usar los límites de los condados en lugar de los de las áreas metropolitanas para crear los nuevos estados. Esto es, que cada estado que crearemos en este video es bastante más grande que el área urbana real. Pero está bien, querrán espacio para crecer y administrar. Los estados originales seguirán teniendo la inmensa mayoría de la Tierra, salvo unos pocos. De hecho, con esto, un estado desaparece por completo. Lo siento, New Jersey. En total, con estas modificaciones, Estados Unidos pasaría a tener 84 estados completos, lo que cambiaría bastante el país. California ya no sería el estado más grande, con casi 40 millones de habitantes. Ocuparía el octavo, con 7,8 millones de habitantes. Los dos estados más grandes serían las nuevas ciudades-estado de Nueva York y Los Ángeles, con casi 20 y 13 millones de habitantes respectivamente. El mayor estado original sería Texas, con más de 10 millones de habitantes. En el otro extremo, los estados más pequeños también se ven alterados, debido a la incorporación de Providence al estado de Boston. Rhode Island pasaría a ser el estado más pequeño, con solo 430 mil habitantes, seguido por Delaware, con una población similar. Y como he mencionado antes, Nueva Jersey desaparecería por completo al quedar sus condados absorbidos por los nuevos estados de Nueva York y Filadelfia. Ohio presenta una de las situaciones más interesantes, dado que Cleveland, Columbus y Cincinnati tienen cada una algo más de 2 millones de habitantes. Los tres se convertirían en su propio estado, dando lugar a una de las mayores fracturas estatales fuera de California y Texas. Curiosamente, el estado original de Ohio seguiría con más de 5,2 millones de habitantes, unos 30 mil más que su vecino Michigan. De los 10 estados más grandes en este escenario, 6 son antiguas ciudades. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas y Boston albergarían a casi 70 millones de habitantes en solo 115 mil kilómetros cuadrados, casi el mismo tamaño que el actual estado de Pensilvania. Texas, Florida, Carolina del Norte y California completan los estados originales más grandes, con solo 35 millones de personas, la mitad de la población de las ciudades-estado más grande. Esta población se repartiría en un millón de kilómetros cuadrados, casi 10 veces el tamaño de las seis principales ciudades-estado. En total, las 34 nuevas ciudades-estado sumarían 170 millones de habitantes en solo el 6% del territorio. Los otros 161 millones vivirían en el 94% del territorio restante. Es una cifra increíble, pero no carece de precedentes. Alemania, el país más poblado de Europa, tiene tres ciudades que son sus propios estados, Berlín, Hamburgo y Bremen. Aunque no son tantas como sugiere este video, cada una de ellas se convirtió en estado a lo largo de la historia por sus características económicas, ya que tenía más sentido que actuaran como entidad propia en lugar de estar vinculadas a un gobierno más amplio. Asimismo, las ciudades seleccionadas en este video son los motores económicos de sus actuales estados, lo que crearía tensiones. Bueno, eso ha sido mucho, pero aún nos queda mucho por ver, incluido lo que todo esto significaría para el país. Pero antes de eso, si te está gustando este video, no dudes y suscríbete. Tienes más videos divertidos de geografía a un solo clic. Antes de hablar del impacto de añadir 34 nuevos estados, retrocedamos y hablemos de cómo se formaron los estados originalmente. Todo empezó cuando Estados Unidos adquirió grandes extensiones de tierra, con las que no sabía qué hacer. Por supuesto, la mayoría de estas tierras fueron tomadas por la fuerza a miles de tribus que fueron desalojadas. En los primeros años del país, el gobierno estadounidense adquirió grandes extensiones de tierra mediante compras, tratados y anexiones. Entre las adquisiciones más significativas destacan la compra de Luisiana, el territorio de Oregón y la obtención de tierras de México tras la intervención estadounidense. Estas tierras inicialmente se gobernaron bajo leyes federales. La Ordenanza del Noroeste de 1787 estableció un modelo para la transición de territorio a estado, trazando el camino que seguirían muchos estados futuros. Este proceso implicaba alcanzar un determinado umbral de población, redactar una constitución estatal y obtener la aprobación del Congreso. A medida que crecían, las ciudades desempeñaban un papel fundamental en el camino hacia el Estado. Las ciudades eran los núcleos de la actividad económica, el comercio y el crecimiento de la población. Servían como centros para los colonos que se movían hacia el oeste, ofreciendo servicios, suministros y una base para una mayor exploración y asentamiento. Ciudades como Chicago, San Francisco y San Luis, por su ubicación estratégica junto a ríos, lagos o costas, florecieron como centros de comercio, transporte e industria. Pero más allá del comercio, las ciudades eran focos de organización y representación política. A medida que crecían, también lo hacía su influencia en los gobiernos territoriales, convirtiéndose en sedes del gobierno territorial y más tarde del gobierno estatal, dando forma a las decisiones políticas. Y como gran parte de la población de Estados Unidos durante esta época se asentaba en zonas rurales, a menudo cultivando la tierra o en industrias de extracción de recursos, no había gran deseo de que las primeras ciudades se establecieran por su cuenta. A pesar de ser las principales zonas para el comercio y la política, dependían en gran medida de las vastas extensiones de tierra que las rodeaban. Añadir 34 nuevos estados al país supondría un cambio enorme, mucho más de lo que se puede abarcar en este video. Sin embargo, al menos podemos mostrar cómo serían algunos de ellos. El mayor cambio sería el político. En la actualidad, Estados Unidos tiene 100 senadores y 435 representantes. El número de senadores es de 2 por estado, sin límite máximo. Esto significa que el número de senadores aumentaría a 168, un aumento considerable. Por otro lado, la Cámara de Representantes es proporcional a la población. Cada estado obtiene al menos uno, pero además se asigna uno por cada 750 mil habitantes. Esto significa que California, actualmente con 52 representantes, pasaría a tener solo 10 representantes. Los nuevos estados de Los Ángeles, San Francisco, Riverside, San Diego y Sacramento obtendrían el resto de los antiguos representantes de California, y eso también cambiaría el voto del colegio electoral para el presidente. Actualmente, Estados Unidos reparte un voto del colegio electoral por cada representante y senador de un estado. Es decir, actualmente hay 538 votos del colegio electoral. Pero con el incremento de senadores, habría 68 electores más, lo que cambiaría los antiguos 270 votos para ganar la carrera. Se necesitarían 304 electores para ganar la presidencia con este nuevo sistema. Pero aquí está el detalle. Al tener más población en total, la mayoría de los votos del colegio electoral irían a la ciudad de ese estado, lo que significa que el presidente sería casi siempre elegido por los nuevos 34 estados-ciudad. Y si has mirado un mapa político reciente, casi todas las grandes áreas metropolitanas del país han votado sistemáticamente a un demócrata. En este escenario, los republicanos tendrían un enorme reto para ganar unas elecciones presidenciales, pero no todo es bueno para los demócratas. Aunque con este escenario se obtendrían beneficios políticos, la pérdida de tierras sería sustancial. Tierras que los demócratas desean preservar, pero que los republicanos desean utilizar como motores económicos. En los estados de Oregon y Washington, las industrias madereras se han visto limitadas en gran medida por los votantes de las regiones metropolitanas de Portland y Seattle. Si cada uno se convirtiera en su propio estado, la composición política de Oregon y Washington sería probablemente más conservadora, significando más tierra para la extracción de recursos. Por lo tanto, más dinero para los estados antes sujetos a la voluntad de los votantes de las grandes ciudades. Hay muchas, muchas más secuelas que se sentirían en todo el país. Desde lo cultural, aumentaría la brecha entre la población urbana y la rural, algo que ya se pone manifiesto en los patrones de votación. Una frontera no hará más que aumentar la tensión, ya que los estados se disputarán los recursos. En muchos sentidos, al tener la inmensa mayoría del territorio, los estados originales, ahora mucho más rurales, tendrían mucho más poder. No hace falta decir que todo esto nunca sucederá. Políticamente, aunque no es imposible, es muy difícil. Cada nuevo estado tendría que realizar un referéndum. A partir de ahí, tendría que ser votado por la legislatura estatal. Luego, el Congreso de Estados Unidos tendría que aprobarlo. Y finalmente, el presidente tendría que dar su visto bueno. Este proceso tendría que repetirse 34 veces. Hacerlo una vez sería un acontecimiento único en la vida. De hecho, Washington, D.C. y Puerto Rico han realizado referéndums para impulsar su propio proceso estatal. Pero el Congreso ha mostrado muy poca voluntad de actuar al respecto. Pero más que la política involucrada, culturalmente no es muy aceptable. En 2016, una iniciativa propuesta en California trató de llegar a las urnas, lo que habría separado el estado en seis nuevos estados. Aunque no se basa en las fronteras urbano-rurales, es una idea similar a la de este video. Y fracasó rotundamente. Ni siquiera llegó a votarse. Los organizadores no consiguieron suficientes firmas para poder votar. Los californianos se identifican claramente con ser californianos. Y todo lo demás está muy por debajo de eso. Todo esto viene a decir que el interés político y social por un cambio tan grande simplemente no existe, más allá de los beneficios políticos, económicos o culturales que puedan lograr. Y por eso, es probable que nos quedemos con 50 estados durante mucho tiempo. Estados Unidos tiene hoy 50 estados. Creo que debería tener 52, con Washington D.C. y Puerto Rico como estados de pleno derecho. Pero la idea de que las ciudades se separen de su estado actual, es algo que simplemente no tiene mucho sentido. Sin precedentes históricos, ni beneficios adecuados para hacer un cambio tan desafiante. En su lugar, todos tendremos que trabajar juntos dentro de nuestras fronteras actuales. Espero que hayas disfrutado aprendiendo cómo serían los Estados Unidos con 34 ciudades estado adicionales. Si es así, suscríbete a mi canal. Si quieres escuchar el podcast, puedes hacerlo aquí. Si quieres ver más de mis videos, haz clic aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.